Estas entrando al canal reggaetón Zona Norte Estas sintonizando al mejor gente BB Strongy Duo Smart Estas entrando al canal reggaetón Zona Norte Estroni 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, sí, mi hijo. ¿Qué es eso? No te engarra. Puneta, 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 puneta. Es dronin. Uuuu y vi Ah si mico LLUIS MARL